Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del señor tumbao, puede que escuchéis un poquito de eco pero es que está cayendo hasta granizo y hace un frío ahí fuera que no veas, así que hoy grabo en mi camita. Bueno lo que vamos, nunca viene mal jugar un poquito de noble y hoy me apetece jugar gigante noble, mazo que me está gustando bastante, este es el mazo de noble más roto de Clash Royale hoy en día. Y bueno vamos a darle, vamos con la primera partida y a ver que tal nos va, vamos con ello, bien ya tenemos rival, bien, estamos en contra de Karolus, jugador que tiene un top 97 del mundo y 89 así que no es nada malo que digamos, vale concentración, no está mal comenzar con pescador diría yo, también podría haber tirado bruja madre, vale, bien, puede que sean puerquitos reclutas o que, también tiene pescador el tipo, que más tendrá bro, no tengo ni idea la verdad, a ver, un rayo ahí la verdad, vale, tiene bola de fuego, na, rayo no, vamos a defender fácilmente con Fénix, ok, tiene noble, ahora si un buen rayo para cargarme todo eso, perfecto, y el Fénix solo pega una, dime que solo pega una, no, solo pega dos, ok, no está mal, tiene que defender ahora, la verdad que si ganamos a este tío que es top 89 del mundo y probablemente sea one trick de noble, si le ganamos un mirror sería una locura, porque ya os digo, yo tampoco soy un experto en noble, me está gustando bastante y creo que si sigo practicándolo se me puede llegar a dar incluso bien, pero vamos, ya te digo yo que ganar a este tío no va a ser moco de pavo, bueno, vamos ahí con pescador, defendemos tranquilamente a ese príncipe, bueno, a lo mejor tal vez mi mazo de noble le hace counter al suyo, quién sabe, vamos con bruja madre, lo malo que tiene bola de fuego y mi bruja, míralo, efectivamente me la revienta todo el rato, vale, a ver, voy con Fénix de nuevo, no creo que me tire noble al puente, no, pero ojo la contra, yo creo que me voy a ir al ataque, ahora, no pegues, vale, no quiero que pegue, por eso por si acaso le tiro el noble, vale, buen pescador, pega una, no pega ni una, pega una, pega una, pega una, bro, pegas una, sí, claro que sí, tronco, ya he tardado, bro, ¿sale el mío? no, no salió, vale, tenemos que hacer ahí el pescador y duendes por acá para defender el noble, yo creo que bastante bien, me pega solo una, ¿verdad? solo una, bien, bien, muy bien, eh, mi pescador pesca el suyo y de nuevo me voy a ir al ataque, que esta vez voy a ir con fantasmitas, bueno, mejor, me voy por acá, ese fantasma es para engañar un poquito, perfecto, quiere proteger la caja, mira qué buena, mira qué buena, mira, 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 vale, 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 voy a pescar, quería pescar a su pescador, pero me parece a mí que... ¡Ah! Vale, hay que hacer eso sí o sí, porque si no me la lía, mi pescador muy bueno, eh, se lo pesca todo, es una locura, vámonos, pesca el suyo también y me voy al ataque ya con todo, ojito con el huevo, no, no va a llegar a nada ese huevo, pero ojo, eh, me gusta, me gusta lo que veo, tal vez en vez de tirar mi fénix, es mejor tirar un rayo a ese dragón, tío, y reventarlo de una, ojo que su pescador es malardo, vamos aquí con tronquito, creo que me lo cargo todo, absolutamente, vale, perfecto, y podemos hacer encima pescador por acá, me tirará el tronquito, ahí está, pero se deja un duende vivo y el noble me pega una y me va a pegar dos, ¿verdad? ¡Ah! Me pegó otra, vale, perfecto, vamos acá con fantasmita y de nuevo seguimos con la presión, voy a preparar esta vez un rayo, tío, un buen rayo yo creo que va a ser la clave, ahí está, mira qué buen rayo, eh, mira qué buen rayo que me cargo absolutamente todo, tronquito, tronquito, vale, de locos, me dice buena partida, sabe que eso va a ser mucho daño, pero no pega nada más, una pena, vale, a ver, voy a hacer brujita por acá y creo que voy a continuar presionándole, ojo que la partida se pone muy igualada, estoy dándole, dándole caña a este tío, eh, vale, vamos con pescador para pescar al suyo, qué buena, qué buena y, bueno, voy a seguir esperando, quiero seguir esperando un poquito, tronquito aquí para ciclar, vamos, bien, otra bruja, vale, se gasta la bola, pero yo también, mira, mira, qué buena, qué buena, qué bien le baiteé ahí, vámonos, cárgate a eso y al ataque, creo que GG, eh, pero qué locura, qué bien le estoy jugando, vamos aquí con duendes, perfecto, el pescador se distrae un poquito, pégale una, solo pido una, uy, que se te distrajo, uy, qué buena, qué buena, qué buena, rayito por aquí, GG, un saludo, primera partida ganando a un top 89 del mundo, un mirror de noble, me vuelvo loquísimo, eh, me vuelvo loquísimo, creo que tengo potencial con este mazo, fuera coñas, eh, fijaos el perfil de este hombre, bastante bueno, la verdad, 89, no sé si el ladder, vale, 10 veces en top en torneos reales, vale, y de ladder 89, este tío es muy bueno, va, siguiente partida, no, no le tiremos mucho piropo y vamos a por el siguiente, ok, a ver contra qué nos toca, tío, un matchup distinto, no sé, no sé, estoy probando todavía mucho y, bueno, me gusta, me gusta, me estoy viciando a este mazo, está bien, ¿no?, recuperar un poco la motivación de Clash Royale cambiando un poquito de mazo de vez en cuando, pero búscame rival ya, pero qué pasa, pero tío, tampoco estoy tan alto, venga, que quiero jugar, no quiero hacer un vídeo de una hora, vale, perfecto, contra Megaforepa, ok, Megaforepa, a ver qué tienes, amigo, voy a esperar un poquito, ok, tiene monta, hostia, comienza agresivo el tío, vale, pues no puedo tirar pescador, voy a defender, no peguen más, vale, solo pega una el monta y la contra la voy a defender bien, me he gastado 6, se ha gastado 7 y encima tiene que defenderme eso, a ver qué tiene, voy aquí con esto, ojo, eh, ojito, ojito, la bruja es buena, brujita por acá, para molestar, a ver qué hace, eh, dale, bien, mucho puerquito, a ver qué hace mi colega, eh, tiene meca, me puede molestar ese meca, eh, me puede molestar bastante, vale, tenemos que hacer pescador acá, eh, pescador, lo bueno que ese huevo le da a los esbirros, bien, se distraen encima y la verdad que eso está defendido, no sé si atacar incluso, no, yo creo que no, eh, o sí, qué cojones, vamos al ataque, preparo tronco, no tiene aún ejército, eh, qué hará tío, está esperando demasiado, ok, eh, vale, por si la tía predico algo, pega una, pega dos, pega tres, por favor, guapetón, ahí está, pega tres el tío, vamos aquí con fantasmita, puede que me ataque con monta, vale, ya casi tengo en ciclo el pescador, estaría bien activarse torre con el montapuercos, ese fantasma llega, ok, eh, mucho cuidado, qué hará, qué hará, vale, bandida, posible bandida, hay que tener cuidado y estar atento a la posible bandida, eh, no me lo va a hacer en este caso, vale, tranquilamente vamos a tirar, mira, voy a tirar primero fénix y luego el pescador, que claro, antes que pescar al montapuercos es importante defender ese MK, vale, perfecto, míralo, el huevo no va a salir, ¿verdad? no va a salir, pero ojo, me sirve, me cargo a los esbirros, defiendo muy bien, y si me ataca, tengo ya duendes, va, que no creo que me ataque, ok, me ataca, ¿me va a hacer predico algo o no? pues tronquito y defendido, eh, bastante buena la defensa, no pega ni una, ese montapuercos, sí, vale, tranquilamente que me voy con fantasmilla por acá, me quería hacer predico el tío, me quería hacer predico, pero no, chavales, ok, vamos a ir con noble un poco malo, la verdad, ¿no? yo diría que sí, pero bueno, a ver si me sale el pescador aquí para ese mago, que buena, eh, que bueno como atraigo al maguito, vámonos, vámonos, dale, genera un cerdito, esa es, esa es, fantasmita por acá, y ojo ahora, ojo ahora a la contra que se viene, vámonos que se viene a la contra, no, qué pena, bueno, generó otro puerquito, vale, tronquito por acá, Dios, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, creo que te tengo, bro, tienes que tirar MK, lo pesco, vale, el mago también me sirve pescarlo, no, no lo pesqué, pero eso sigue generando cositas, y esto que va a ser partida, eh, ya no le da tiempo a mi rival, y estamos dominando a tope con el ciclado de noble que está rotísimo, y a mí que me está encantando, esto es una maravilla, chaval, GG's, un saludo, let's go, vamos a por otra partida, vamos bien, joder, me estoy enamorando del noble, jugador de ballesta se pasa, jugador de noble, vale, te imaginas, vale, siguiente partida, chicos, vamos a ver, tengo ganas, tengo ganas, ¿contra qué nos toca? ¿un golem? me gusta también este mazo porque va muy bien contra golem, no sabéis cuánto es, si lo hacéis bien, va de locos, ok, a ver, esperamos un poquete, vale, espíritu por ahí, voy con fantasma, sí, está bien, para matar a ese espíritu, ok, aunque me venía bien activarme torre, a decir verdad, vale, tronquito por ahí, a ver si me puedo cargar a esos zapis, vale, los protege muy bien mi rival, vamos a preparar fénix, aún así me cargo un zapis, el de la izquierda lo voy a ignorar, la verdad, o no, incluso puedo hacer aquí la bruja madre, le genero un puerquito y todavía me vale para ese gigante esqueleto, está bien, no la he protegido, he decidido que no, pero la verdad que voy a tener que tirar duendes, porque si no me la va a liar, vale, a ver, tiene que defender un rayo ahí secretísimo que no se espera del todo, ojo, eh, ojo porque no es mala, se tiene que gastar el barbaril, se tiene que gastar bastante y todavía, vale, todavía se tiene que gastar más aún para que no pegue ese fénix y fijaos el daño que le hemos hecho en su torre, esto es una locura, vale, voy a ciclar fantasmita, ya que si lo tiro en vez de tronco le obligo a defenderlo también ahora, vale, buen, buen pescador, vale, no voy a pescarlo todavía, voy a esperar a ver qué hace, si me ataca, ¿tiene noble o qué tiene? Vale, vamos con fénix, a ver, vamos con fénix por acá y no estaría mal la verdad atacar acá, puede que me haya mamado un poquito, la verdad que sí, puede que sea noble con rey esqueleto, o sea, esqueleto gigante, tiene pinta, ¿no? Me está dando la sensación de que sí, vale, distraemos aquí un poquito, pensaba que no se desviaba, menos mal, me asusté, ¡ojo el huevo! No sale, ¿no? Uy, sí salió, dale, 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 ¡otu! Uy, tengo miedo, vale, pescador por acá, espero que no me mate al fantasma, tío, no lo mates, no lo mata, ¿no? Uy, bueno, buen pescador para que le peguen las dos torres al gigante noble, está muy bien, está bien, ganamos por mucha ventaja en daño y ojo que podría ser que gane otro mirror de noble y me vuelvo loco, chaval, me vuelvo loquísimo, vale, eh, venga, me la voy a jugar ahí con un rayo un poquito secreto, pégale una, una y soy feliz, vale, es que este tío me molesta, eh, puede que hayamos perdido la partida ahora, cuidado, eh, me va a atacar con noble, vamos, eh, lo sabía, pescador, hay que hacer pescador, vamos, de una, pescador por acá, vale, perfecto, falla el barbarril, he hecho muy bien esperando, hacemos ahí, lo cambiamos de línea y la verdad que solo me pega uno y me ha salido bastante, bastante bien, en teoría si preparo, no voy a tirar rayo, ¿vale? vamos mejor con calma, tío, porque si le tiro rayo y me genera una buena contra, voy a hacer tronquito, prefiero matar a ese tío, bien, y de hecho ahora sí que le puedo hacer rayito, me parece correcto, la verdad me parece muy correcto, eh, vamos a hacer fénix que está rotísimo, no, lo siguiente, voy a hacer esto por ahí, la misma de antes, bro, la misma, hostia, hostia, cuidado, vale, menos mal, eh, menos mal que no me hace el predi, por eso me esperé al tirar los duendes, vale, y ahora sí, tenemos contra, en verdad, eh, me joden esos zapis bastante, quiero ser conservador, mejor, cuidado, me va a meter mucha presión el tío, eh, ahí está, me va a meter muchísima presión, tío, a ver, me lo pesca, cuidado, tío, tengo miedo, tengo mucho miedo, pégale, eh, estamos jodidos, puede que estemos fuera, fuerísima, ahí, me va a hacer el predi y todo, me va a hacer el predi y todo, pesca, pescador, no, GG me ha ganado, me la he remontado por bobo, tío, ah, tendría que haber atacado, tendría que haberme la jugado atacándole y ya está, tío, pero bueno, ah, me da mucha rabia porque era una partida que estaba dominando yo, toda la maldita partida, tío, era ganar otro mirror de noble, pero bueno, no pasa nada, vamos a jugar una última, vale, vamos a jugar la cuarta y última partida, espero ganarla, este mazo de verdad, tenéis que probarlo, chicos, tenéis que probarlo, va muy bien, es una locura, vale, contra cou.h, 63 del mundo, venga, va, la verdad que si le gano me voy feliz, ok, a ver amigo, comienzas, no tiene, no le apetece al tipo comenzar, bueno, pues nada, voy a hacer duendes aquí para ciclar un poquito y te obligo a defenderlos, ¿qué más haces? vale, barbarril, vale, tiene barbarril, voy con fantasma por acá para defenderlo, no hacía falta realmente, pero tengo que ciclar aún así, no te actives torre, eh, bro, no te actives torre, se va a activar torre, se activa torre, pero se ha gastado el tornado y por eso le ataco yo ahora, eh, ojo, tiene, es golem, eh, estaría bien acabar ganándole a golem, vale, eso, vamos ahí con tronquito, perfecto, y eso no va a llegar a nada, solo la furia, vale, sin problema, un poquito de daño, un rasguño, y no sé si me va a ignorar ese fénix, pegaría dos, creo, una a una, ¿no? puede que me ignore y me tire golem desde atrás, ¿verdad? ahí está, lo va a hacer, vamos, de una, 100%, 100%, no se lo va a pensar dos veces, ah, vale, vale, también me sirve, eh, un rayito por ahí, eh, está correcto, ok, perfecto, pero vamos, que está claro que es el mazo de golem recolector, ok, mmm, bien, supongo que lo tira ahora desde atrás, le presionaría con fantasma, vale, de hecho le voy a presionar para obligarle a defender, a ver si decide defenderlo, supongo que sí, ¿no? vale, tiene príncipe oscuro, ok, no quiero gastar el pescador, tío, eh, pienso que es muy, muy importante, de hecho te voy a tirar noble para que no me mates a esa bruja, vale, el dragón que me va a tirar tornado y me va a defender en verdad, pero bueno, la contra con un buen rayito, creo que le puedo defender bien, mira el noble, el daño que hace, puede que me tire, no me digas que me lo tira al puente el golem, no creo, ¿no? no creo, no creo, vale, muy bien defendido y ese, no hace falta ni defenderlo en verdad, puede que me lo tire desde atrás ahora, ¿verdad o no? me lo tira desde atrás amigo, ok, voy con fénix, vale, eh, no quiere atacarme con golem, así que decide, vale, no quiero dejarle recolector tampoco porque me la puede liar bastante, la verdad, vale, brujita madre que va a llegar por acá, perfecto, el príncipe, bueno, no me preocupa del todo, vale, voy a preparar la defensa mejor, empiezo aquí con pescador, no creo que me tire golem, no, no, no lo hace, vale, pescamos bastante bien y amigos, eh, un ataque un poco arriesgado, eh, ataque un poquito arriesgado, pero bueno, la vida, la vida es dulce, vamos a darle, eh, rayito no, sería mamarse, sería mamarse, vale, vamos a defender tío, vamos a defender y ciclamos otro pescador, vale, rayo, pero vamos, no me lo pienso, rayo no me lo pienso, tronco y rayo mejor, sí, sí, tronco y rayete, eh, por favor, ah, no me lo creo, en serio, en serio tío, no le he dado a es, mi rival acaba de tener la pava de su vida tío, acaba de tener una pava por tirarme justo el fénix y no darle al dragón eléctrico, que es lo que más me jode brutal, no, pero el error es mío por atacarle, me voy a jugar una última, en serio, en serio, en serio, esto no puede quedar así, de verdad, va, partidas que empiezo bastante bien, pero tenemos errores, y es que, claro, estoy aprendiendo a jugar el mazo y todavía, pues, no me sé exactamente todo lo que hay que hacer, así que, bueno, está bien mejorar, wallrider, 54 del mundo, me están saliendo gente bastante tocha, eh, vale, a ver, eh, amigo, comienzo bastante agresivo, ¿no?, voy con pescador acá, a ver si me sale bien, dime que sí, me activo torre, bien, joder, sí señor, y eso me va a ayudar bastante en la partida, de hecho, a la contra, ojo, eh, vamos aquí con fantasma, eh, los zapis, como se los ha gastado y realmente es lo que más me jode, me voy a ir al ataque, lo malo que le ha quedado un zapi vivo, tío, eso es la putada, eh, tiene, vale, vale, eso pega una, pégale otra, pégale otra, pégale otra, vale, perfecto, vamos con fénix, fénix sí tenemos que distraer, tío, fénix sí tenemos que distraer, vale, distraemos, no me lo puedo creer, pero qué distracción es esa tumba, oh, ah, joder, venga va, vale, un tronco ahí, y creo que acabo de perder la partida de Chile, no, no he perdido, no he perdido, la torre activada me va a ayudar, y mira mi fénix que pega dos, ok, seguimos vivos, hay que guardar el fantasma para defender los puerquitos, ok, bien, no sé si me rento un noble desde atrás, no sé, vamos a esperar, va, no tenemos prisa, ok, a ver, veamos, 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 eh, bruja madre, es que claro, si le tiro a la mía seguro que tiene algún hechizo, voy con fantasma, tío, voy con fantasma, a ver qué hace, no quiero mamarme atacando, vamos a generarle un puerquito, ay, qué pena que me la dio, vale, vale, está bien, me tirará tronco o no, seguramente sí, no, no lo hace, ok, no me lo mates, vale, ya no sale el puerquito, está bien, tenemos que distraer con un pescador por acá, y hacemos así, y tronquito, y yo creo que está más que defendido, muy bien defendido, en verdad, hay que asumir un poquito de daño sí o sí, ya sabéis que están rotísimos los puercos, pero mira, mira mi huevo, mi huevo sale, se carga el suyo, vale, cárgatelo ahí, de locos, de locos, y empezamos con brujita madre desde atrás, vale, vamos con calma, hay que jugar de chill, hay que jugar esto de chill, voy con fénix, ese no, no pega, ok, no pasa nada, bien, me tira su bruja madre, también el tipo, voy a hacer pescador aquí al centro, lo pescamos tranquilamente, mira, un rayo aquí, la verdad que, hostia, ahí, 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 ahí está el rayo, bien, me cargo al, no, me cargue al huevo, vale, va a salir eso, es lo malo, va a salir, pero bueno, no está mal, no está mal, cuidado, preparamos la defensa, preparamos la defensa, vale, fénix, fénix tronco, ahí está, el fantasma es buenardo, tiene flechas, ahí está, me espero lo suficiente, y ahora sí, tiro a los duendes, vale, me parece bien, defiendo medianamente bien, no del todo bien, pero asequible, pégale a esos bien, pescador acá, vale, vamos tranquilamente, tío, voy a preparar la bruja madre, y quiero empezar un buen pus, tío, un muy buen pus, ahí está, tengo muchas tropas, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, vámonos con noble, ahí está, me la pesca, no, no me la pesca, vamos con fantasmita acá, bien, perfecto, vamos aquí con otro pescador, pégale una y soy feliz, no, no pega ni una, es que es una locura, tío, es una locura, es una locura, es difícil golpearle, vale, vamos con otra bruja madre y aquí ciclar tronco ahí, eh, tronco me revienta, o fantasma, vale, me va a atacar, eh, ahí está, hacemos bien el predi, bien, ataque a doble línea de mi rival, seguimos vivos, pero mira cuánto daño, pero mira cuánto daño, no, seguimos vivos, pero las flechas quitan eso, no, es que es imposible llegar a torres, chicos, es totalmente imposible llegar a torres, macho, cuando se pone el juego así de sacarte hard counter, pues da mucha rabia, tío, pero bueno, me tira ahí eso, nah, Gigi, buena partida, me he gastado mucho, o no, tengo pescador acá todavía, eh, nah, pero me ataque y es partida, pégale, le pegó, eh, le pegó, eh, vale, no, flechas, Gigi, no, flechas y claro, rayo, eh, ¿te imaginas? No, no, chicos, no, vale, pues buena partida, hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad, eh, no quiero seguir tilteando, es lo, es lo que hay, tío, el juego cuando te pones así, a seguir y seguir y seguir, cuando llevas dos, tres seguidas perdiendo, es que te revienta hard counter, así que nada, el mazo está rotísimo, me he hecho once victorias en un gran desafío con él, vale, me he quedado a una, seguiré practicándolo y mejorando con él, y eso, recomendadísimo, probarlo, chavales, y nos vemos en la próxima, chao, chao, un saludo, adiós.